Segundo bloque de Más Fútbol Ahora sí, sin tanto preámbulo Vamos a recibir a nuestro protagonista de lujo acá en Más Fútbol Que es el ojo clínico de Germán Daniel Alberto Pazarell De negro A ver, está linda, está linda A ver, muéstrame bien Me encanta Es Messi, Di María, De Paul Sí, Messi primero, obvio La escaloneta Primero Escaloni ¿Usted sabe quién hizo el primer gol de la escaloneta? ¿Eh? Qué buena pregunta esa No sé, igual No, Fuse Messi No, sí, sí, bien, bien el director Nosotros tenemos un gran recuerdo No, Di María creo que lo hizo, Di María, ¿no? El Piti Martínez Vamos a ver el Piti Martínez, muy bien Y va el tercero Dale Bueno Dale que No, no, se quería decir que era un partido para ganarlo Contra el peor Lanús Sí Contra el peor Lanús Último Sí, el peor Lanús Más que certezas Con un Pepe San Que creo que está para jugar 15 minutos O 20 Sí Pero bueno Tiene su cuota goleadora Que siempre está Penal Gol de San ¿Se ganó un punto o se perdieron dos? Se perdieron dos Yo creo Yo creo que ganó un punto Como terminó el partido Cuando iban 40 minutos Yo quería que termine Pero en la previa Sin duda No Si vamos a la previa Decimos Che Viene Lanús A los 10 minutos Y vas ganando 1 a 0 Che Yo pensaba Yo pensaba que se venía goleada Bueno Después Cuando iban 40 al segundo tiempo Yo quería que termine Y que salga un empate Por lo menos Para recuperar algo ¿Sí? Pero acá hicimos un Está más flaco, gordo Sí, estoy haciendo dieta Ay, ¿por qué no me dicen lo mismo a mí? Está más flaca, Paula Ay, gracias Estoy haciendo dieta Cero harina Así que los panaderos conmigo Van a ir a perder Este mes Ahí estamos Este mes Este mes El próximo mes Ya recupero todo lo que No he comido Pero bueno Ahí está Ahí empezó Central Me gusta esto de Central Esto vamos a destacarlo Que empezó Jugando ¿Sí? Trata de salir Triangula Pone a los centrales Bien arriba A los marcadores punta Bien arriba Y tiene un buen Un buen circuito de juego Con Zoraire Pero fíjate Siempre Buena salida Vai Fíjate donde está Vai Bien arriba ¿Sí? Entonces Tienen Mirá Ahí da Metili Que bueno Llega Pero no tira un buen centro Porque Mirá si tiraba el centro de atrás Sí, como va a dar manual Pero fíjate Como se abren Y aparece Zoraire O aparece Linar O aparece Metili Es Según Porque estar abierto ¿Qué hace? Al estar abierto Ya ninguno de los dos De contención que tiene Lanús Van a salir Es decir que van a jugar Un poquito más tranquilo En el medio Y triangulaba Y acá viene la falta Bien cobrada Sí Bien cobrada Bien cobrada Y acá está el gol Palo del arquero No va muy arriba Culpa de Monetti Pero damos la virtud A Alejandro Martínez Era muy cerca Y pará 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 un poquito ahí Pará un poquito ahí Escuchá Pablito Si es cerca Es más favorable a mí Era cerca Escuchá Si es cerca Escuchá ¿Cuántos metros había De Martínez a Monetti? Si es cerca Es más favorable a mí Porque el arquero Nunca Por arriba Es muy difícil que la pase Salvo Maradona Que la pasó contra la Juventus Por ahí arriba ¿Sí? De muy cerquita Es seguro Que si es cerca Va al palo del arquero Vos tenés que cubrir tu palo Cuando es más cerca Vos más Tenés que cubrir tu palo Porque es mucho más factible Que le peguen ahí ¿Estamos? Ahora sí seguimos Pero si la tiraba despacito Y no hace paso Bueno acá está 4-4-2 Acá está Mostramos Los cuatro del medio Con los dos delanteros Era cerca ¿Está? Más mérito para mí Lo que te estoy diciendo Fijate cómo iba a presionar Central Y presionaba bien Central Presionaba bien Los primeros minutos Fue Los primeros 10-15 minutos Fue de Central ¿Sí? Y tuvo la chance Como siempre Sí, sí Hasta que él empezaron A agarrar la mano Y empezó a equivocarse Y a hacer largo Cuando es largo Central Ahí empieza a perder ¿Pero por qué se hizo largo? ¿Por virtud del anuncio? ¿O por qué Central pierde? Pero fijate cómo triangulaba Y aparecían Y había buena jugada Buenas triangulaciones Malas definiciones ¿Sí? Fijate cómo presionaba Presionaba rápido Central Y tenía esas malas decisiones Porque es una jugada De gol Y acá por no terminar la jugada Él la tiene que terminar La jugada ¿Sí? Central no está para garabatos ¿Me entendés? Cómo está la situación Está bueno ese título ¿Sí? Y acá empezó a venirse Y acá viene el penal ¿Qué hace? Bueno Ahí vamos a cortar un poquitito A ver Quiero la explicación A ver, sí Bueno, yo te voy a dar la explicación ¿Qué pasa en esta jugada? Vos sos arquero de De futsal De futsal De departamento Sí O cómo sale el arquero De De handball De handball Bueno Pero esto no es handball Ni es futsal ¿Estamos? Y vos tenés una línea ahí Que vos podés respetar El rival Él fue y se impulsó Como para tapar Y al ver que no llegó Bajó la pierna ¿Sí? Él no tenía que haber Impulsado para adelante Él tenía que haber hecho Se jugó la vida Se jugó Fue muy de handball Y futsal Claro, ¿me entendés? Entonces yo creo que él podía ver Ir a chicarle Sí ¿Está? Y no hacer nada Y si le tiran el centro Bueno, ¿qué va a hacer? Le tiró el centro O Quedarse en el arco Y esperar el remate ¿Y ahí los defensores? Por eso había mucha gente Fijate Hay Uno, dos, tres, cuatro Cinco Contra tres Contra tres ¿Estamos? Y mirá Dale, seguíla Vamos a seguirla Centro Fijate Centro Esperá el remate ¿Qué te puede lastimar de ahí? Claro Si hay un defensor Va ¿Me entendés lo que vamos? Pero bueno Son decisiones Mala Lamentablemente César tomó una mala decisión Sí, aparte Como muchas veces Muchas veces Muchas veces Ha tomado excelentes Decisiones Como la ha tomado En el segundo tiempo Excelentes decisiones Para mí era eso No solamente que era el penal Sino que expulsión También Sí, bueno Casi Casi remedia el error Estuvo cerquita Una lástima Y acá esto Empezó a jugar un poquito mejor Lanús Y Pero Quiero Mirá Pará un poquito Pará un poquito ¿Cuántas faltas Sí hizo central Córdoba? De atrás Muchas ¿Cuál es tu déficit En central Córdoba? ¿Cuál es el déficit En central Córdoba? La defensa ¿Las pelotas paradas? Sí Bueno Si vos tenés ese déficit De pelota parada Evita esta falta Hay que evitar esta falta ¿Me entendés? Y más de espalda Mirá de espalda ¿A dónde? Sí, innecesaria Innecesaria ¿Me entendés? Entonces Esos son errores Que por ahí tiene Como dijimos Que tiene muchas virtudes central Estos errores Los vas a tener que tratar De corregir Para los próximos partidos Porque Cada pelota que va al área Es una complicación Entonces Estas faltas Tendrían que ser evitables ¿Por qué? Porque mirá Seguí De ahí viene el gol ¿Está? Viene el gol Vos podés perder Y ganar dentro del área Eso El pique lo mató Lamentablemente Imposible Lamentablemente Vos podés Perder o ganar No voy A eso Porque por ahí podés ganar O perder Voy a la falta Si vos tenés Esos problemitas Hay que tratar De evitar Segundo tiempo Central Córdoba Seguía Seguía jugando Esto lo hace muy bien Central Empezar a triangular Empezar Los cambios de frente Eso lo hace muy bien Y eso es una virtud Del equipo Una virtud Un mal control ¿Sí? Podría haber A eso es lo que vamos Que la terminen En la jugada No estamos para el firulete ¿Me entendés? Para el garabato Al garabato El firulete ¿Sí? Esta es clara También de central Mi viejo gritaba penal No, no, no No fue penal No fue penal Pero Este fue un error Un mal pase para atrás Esbutoni Si le hubieran sacado Tarjeta amarilla En el primer tiempo Estaba expulsado ¿Me entendés? Pero bueno Esta fue muy ¿No ves? Ahí está Ahí está Si la pelota Aguantame ahí Aguantame ahí Volvé director Volvé 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 Si la pelota Para atrás Para atrás Volvé un poquito para atrás Ahí está el tiro libre Ahí está Ahí Yo te puedo entender Si este Da un paso Porque De ahí Está muy frontal De ahí Acá Hay mucha diferencia ¿Me entendés? Vos ahí sí podés Dar un pasito Porque te va a dar tiempo A volver a tu palo ¿Me entendés? Cuando es más cerca No te da tiempo A volver a tu palo Porque la pelota sale mucho más rápido Y si vos hiciste el paso Atrás de la barrera Sí Después no la ves más Sonaste Es decir Fijate cómo demora César Porque cree que va a ir Al palo del arquero Dale Mirá Ahí hace el paso Y ya está Igual más Si va en dirección Al arco Y si va al arco ¿Pero qué tiene la culpa? Si pasa por arriba No, no, no ¿Me entendés? Eso era penal Da gracia que fue gol Porque si no se iba a revisar La jugada esa Porque lo estaban agarrando Es el típico gol de nueve Típico gol de nueve Bueno Le dio mucho fruto Bien posicionado Renzo López A Central Córdoba Para mí Una de las mejores esfuerzos Sí, sí, sí Y después acá Tuvo situaciones Central Córdoba Como para tratar De ganar Esto le tiene que pegar De primera De primera Le tiene que haber pegado Como venía Bueno Ramírez la quiso llevar Tuvo una situación Muy clara Ramírez Sí Con López Muñoz Creo que un centro atrás Ya la vamos a estar viendo Y esto fue Pero acá Quiero aclarar Acá Milagroso Sí, pero No hicieron bien Los relevos Sí, porque quedaron Mano a mano Los centrales Sí Y Central Córdoba Acá No estaba defendiendo bien Ya Ya hubo problemas En la zona defensiva Esta fue muy clara Esta fue muy clara De central Fijate que la hace bien Él le tiene que pegar Al arco Para mí Para mí le tiene que pegar Al arco Pero bueno Son situaciones Y acá Un mal rechazo Y otra mala decisión ¿Sí? Una mala decisión Porque fijate acá Como venía Acá venía Ya había entrado Verón Y un centro atrás Para Verón Como le pega Son malas decisiones Esta otra falta Mirá, volve para atrás ¿Para qué cometen Esa falta? Mirá A eso es a lo que vamos A estas son las faltas Que son evitables Pablo De espalda Dos contra uno ¿Para qué? ¿Me entendés? Son evitables Porque Un tema de ansiedad Sí, porque cada centro Mirá cómo terminan Los centros ¿Me entendés Lo que vamos? Cada centro Es una complicación Para central Esa era Spinelli El que Spinelli Ya Spinelli Tuvo sus situaciones Esta fue buena También de Rigamonti Dos buenas tapadas Esas en el segundo tiempo Sí Pero bueno Esto también Acá lo tiene que tirar A la tribuna ¿Me entendés? A la tribuna La tiene que tirar Con jugador Pelota Canillera Botines Todo 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 Este da gracia A que Spinelli La pica Si la pica al arco Es gol La picó Como tirando centro ¿Sí? Y después ya empezaron Los errores Tanto defensivos En central ¿Qué? ¿No ves? Otro cabezazo más ¿Me entendés? Tiene que evitar Todo eso Centro al área Lo tiene que evitar Central Para evitar eso Hasta que agarre Confianza Ya No siempre Todos los centros Van a hacer gol Pero Ya el jugador Empieza con la duda ¿Viste? Hasta que agarre Confianza Para eso Tenemos que tratar De evitar Tenemos Porque uno Uno se siente Como puede decir De Mitre O Don Güemes Tenemos que tratar De evitar Esos centros Y para evitar Centros Hay que evitar Los fules ¿Me entendés? Porque Todos los equipos Tienen un buen Shoteador Como lo tiene Con Alejandro Martínez Ellos Tenían un par De jugadores Que le pegan bien A la pelota Y bueno Aprovechan eso Y si vos Tenés un buen Ejecutante Y buenos Cabeciadores Y fíjate Preguntá al estudiante Cómo ganan Muchos partidos ¿Sí? Fue 2 a 2 Me gustó Mucho Bueno Algunas cosas Para Ojo Muchas cosas Bien de central Muchas cosas Bien De salir jugando Eso Es fundamental Tener un buen pie Yo creo que Y después hay que mejorar Un poquito La zona defensiva Y no cometer Faltas infantiles Sobre todo Sí Eso Es fundamental Porque ¿Qué van a hacer ahora? Sabiendo que el déficit Lo van a buscar Claro Lo del déficit central Es ese Y te va Como pasó ahora Te buscan falta Y te van a empezar A llevar los centros Próxima fecha De central Próxima fecha De central El jueves En Parque de Patricio Con un huracán Que está peleando arriba ¿Sí? Está peleando arriba Huracán Central Córdoba Tiene Mirá lo que te voy a decir Que es sumar O sea Tres o uno Sumar Una derrota Lo deja Medio Medio complicado Porque bueno Los otros equipos La semana que viene La semana que viene Te va a traer Todos los rivales Vamos a una plaquita De todos los rivales De central Córdoba Y todos los rivales Tanto Desarrollamiento De Junín De Patronato Y empezar a ver Al dos y de Patronato Claro Al dos y de Patronato A ver Qué equipo puede ganar A quién Parece que el central También tuvo la mala La mala suerte El infortunio Porque también se trata De esto Que Atlético Tucumán Y Godoy Cruz Que al inicio De todo esto Eran rivales directos Uno es el puntero Y el otro Está peleando el torneo Claro Que no sé si Godoy No va a terminar Ganando el torneo Juega muy bien Godoy Cruz No Y Atlético Tucumán Juega muy bien Ayer lo robaron Lo robaron Sí Pero ahí no fue El problema del VAR No El VAR es un desastre Fue problema del árbitro No No El VAR es un desastre El VAR Es un desastre Aparte Porque el árbitro No tiene la culpa El árbitro en esa Porque vos Puedes ver Que fueron a forcejear Y todo eso ¿Cómo árbitro Veo eso Y cobro penal No hace falta Ni que el VAR me llame No Él no lo vio Y al no verlo No Pero está bien Estaba mandando mensajes Que no lo ve Pero bueno Qué casualidad Fue a Boca Balinho Y Espinosa No Aparte ¿Vieron el video Lo que le dice Espinosa Fabra En el saludo final? No No Eso lo corrigieron No No dice No dice No ve Esta vez No nos peleamos Dijo No nos peleamos No lo bajamos Bueno Espinosa es uno De los árbitros Más malos O sea malos En el sentido Yo creo No dijo los otros No no Yo creo que el VAR Ahí tenía que haber llamado Decir Pero no lo llamó el VAR No lo llamó No lo llama el VAR Ah entonces es problema Y claro Es problema del VAR Es un error del VAR Entonces Acá hay error del VAR Pero olvidate Vos viste Andá a llamar al VAR Y la bombonera Que no le cobraron A la gimnasia de la plata En el último minuto Sí a Soldano ¿Qué pasaba? Mirá lo que te dice ¿Qué pasaba? No me gusta entrar en eso Pero ¿Qué pasaba Si Atlético de Tucumán Ganaba ayer en la bombonera? ¿Quiénes quedaban afuera? Boca, River, Racing Quedaban afuera 12 puntos le sacaba Y nueva River Está bien que falta mucho Pero quedaba Se iba Atlético Atlético juega con Banfield de local Le queda San Lorenzo solamente De visitante Que San Lorenzo no es el San Lorenzo de antes No Le queda unión de local Si no Atlético si ganaba ayer en la bombonera Se iba Se iba Algo raro pasó Y a mí no me gustó La forma que no lo dejaron ir ¿Sí? Pero bueno Bien Son maneras de ver el fútbol Me gustó ¿Te gustó? ¿Le gustó o no le gustó? ¿Te gustó la remera? Sí, te subiste el escaloneta Cualquier ¿Se ríe? Sí, porque se ríe Porque criticó la Copa América Por lo que critica Messi No lo quiera a Messi No pudo creer que haya un argentino Que no quiera a Messi Aparte hay muchísimos testigos Bueno, ahora no está acá Acá te tildan Gordo, usted es anti-messi Porque yo, a mí me gusta Maradona Escuchá, no, no Soy anti-messi No, no, no Pará, lo tenés Tenemos para hablar acá Joaquín Ledema Está viendo el programa Vení y decílo Mati Pato lamentablemente ya no está acá Otro que decía Y el gordo anti-messi No, no soy anti-messi Gordo, sí sos anti-messi Yo soy maradoniano Yo también, pero lo amo a Messi Y está bien a malo Yo no lo amo a Messi Y pero sos anti-messi Me gusta cómo juega Excelente cómo juega Un crack ¿Cómo podés no amar a Messi? Hoy es el mejor jugador del mundo Sí, aunque no No esté entre los mejores Ni para el Balón de Oro ¿Es el mejor jugador del mundo? Sí Pero yo prefiero 10.000 veces más Maradona Dice que mandes al corte Bueno, mando al corte Después Mitre En la escaloneta Nos vamos todos a catar El próximo bloque Mitre Más fútbol Más fútbol Tenemos love Dice que mandes al corte Yo forward Té 아닙니다 En la Eller Ident inj